Código de 5$ para Paypal En este vídeo te voy a enseñar una plataforma que está regalando 5$ por registrarse El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet Suscribiros a mi canal de Youtube y si os suscribís a mi canal de Youtube No vais a perder ningún vídeo como este Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una plataforma Que la verdad es que seguramente ya muchos de vosotros ya la conoceréis Y es una plataforma que actualmente está regalando 5$ por registrarse Si, esto es completamente real y es nuevo O sea, esto antes no estaba Si que es verdad que durante el tiempo han ido cambiando la promoción Han ido cambiando la oferta Y siempre han dado pues una cantidad, después otra Pero ahora actualmente han puesto una nueva Y va a durar pues seguramente por cierto tiempo Que es esta que estáis viendo por la pantalla Que es la plataforma de Honeygame Como estáis viendo, honeygame.com Y esta plataforma ya sabéis La he enseñado muchas veces en el canal Que está pagando simplemente por estar navegando por internet Y como estáis viendo pues tiene una oferta nueva Como estáis viendo aquí en la pantalla Pues sale pues un nuevo texto Que dice celebra con nosotros Un regalo de 5$ más un 25% de bonus por los referidos Básicamente esto es una promoción que tiene nueva Honeygame Que como dice aquí arriba Dice que es para celebrar su quinto cumpleaños Sería como su quinto aniversario O sea que realmente Esto lo que quiere decir es que la plataforma de Honeygame Lleva ya 5 años en funcionamiento Esto sí que es verdad que más o menos lo llegaba a saber Ya que Honeygame llevaba ya muchísimos años funcionando Y la verdad es que yo llevo ya también utilizándola bastantes años Pero ellos pues acaban de confirmar que sí Que lo que llevan ya pues funcionando ya Lo que lleva ya pues la plataforma pues ya abierta Son 5 años y como han cumplido ya pues 5 años Ellos por su quinto aniversario Han sacado pues una promoción en la que están regalando 5$ para todo el mundo Simplemente por registrarse y por ser nuevos usuarios aquí en Honeygame Y esto básicamente el único que hay que hacer pues sería en este caso pues registrarse O sea ellos van a dar un código Bueno el código realmente os lo tiene que dar una persona que os invite Que en este caso pues voy a ser yo que os voy a dar mi propio código Que vosotros lo que tenéis que hacer es registraros con ese código Y en el proceso pues de registro pues tenéis que poner ese código Que lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo Y cuando registréis os van a añadir automáticamente completamente gratis Y de regalo estos 5$ O sea que realmente serían 5$ que se van a añadir a vuestro saldo Simplemente en el momento de registraros Que van a ser incluso inmediatos O sea no tenéis que estar esperando varios días a que os paguen Sino que os lo van a pagar al instante O sea simplemente nada más registraros Os van a estar repartiendo este regalo de 5$ para vosotros Y además después vais a tener un 25% de bonus por vuestro referido Así que realmente sería un porcentaje mayor a lo que siempre suelen dar Y sería una cantidad mayor a la que suelen regalar por registrarse Así que ya sabéis que simplemente por registraros con ese código Que voy a estar dejando en la descripción de este vídeo Vais a poder conseguir estos 5$ por registraros aquí en Honeygain Y aquí pues básicamente os van a decir más o menos en qué consiste Honeygain Ya sabéis que Honeygain es una plataforma Que está pagando por estar navegando por internet Como dice aquí, maneras fáciles de masivizar sus ganancias Y básicamente es una plataforma que simplemente cuando estamos navegando por internet Pues ellos automáticamente pues nos reparten ciertas ganancias O sea ellos utilizan una parte residual de nuestro internet Sería una parte que no se utiliza por las compañías O sea una parte que no se utiliza, que no es utilizada y que no sirve para nada Y se queda de forma residual pues en nuestro plan que estamos pagando del internet Entonces ellos utilizan esa parte residual del internet Para hacer pues investigaciones de mercado, para ayudar a empresas a mejorar productos y servicios Y mejorar conexiones en cualquier parte del mundo Entonces gracias a ese trabajo que realizan con esos datos Ellos nos están recompensando, esas empresas pues nos pagan a cambio de ello Entonces este sería realmente pues el funcionamiento de Honeygain Que es que nos pagan por navegar por internet Mientras estamos por ejemplo pues visitando cualquier página web Jugando a cualquier juego o viendo vídeos o lo que sea Pues de forma totalmente pasiva sin tener que hacer nada Pues ellos nos pagan Y aquí nos van a decir más o menos pues cuánto dinero podemos ganar Pueden estar compartiendo ancho de banda Por participar como en sorteos y competiciones que ellos van haciendo Por conseguir logros También nos van a dar incluso 500 créditos por cada logro que consigamos Un 20% por los referidos O sea por estar invitando a gente Vamos a llamarnos un 25% de sus ganancias Y también por estar pues navegando por internet Aparte de darnos cierta cantidad exacta por cada gigabyte compartido Nos reparten también pues ciertos créditos Así que realmente esos créditos después equivalen a cierta cantidad de dinero Que después podemos canjear directamente a dinero para nuestro Paypal Aquí nos explican por qué elegir Honeygain por delante de otras plataformas Y es que Honeygain la verdad es que tiene muchísimas ventajas Como por ejemplo que los pagos son ya sea en efectivo a través de Paypal O directamente en criptomonedas como pone aquí Solicite su dinero a través de Paypal O active el modo llantas y retire esta criptomoneda O sea que realmente ellos tienen un modo especial En el que podemos ganar incluso un poco más Creo que es un 10% de bonus que podemos ganar por nuestras ganancias Y a través de la plataforma que se llama Yantash Podemos sumar, podemos juntar las ganancias de Honeygain y Yantash Y podemos juntarlas y recibir los pagos en criptomonedas Y si no queremos eso pues simplemente tenemos que esperar aquí A llegar a Honeygain a 20 dólares que sería mínimo de retiro Y lo podríamos retirar a través de Paypal Dice que podemos compartir de forma flexible Que podemos decidir cuándo queremos compartir Y cuándo queremos hacer una pausa Después estamos navegando por internet Y que además vamos a tener seguridad en cada paso Una vez que entramos pues lo que nos va a aparecer Va a ser directamente pues nuestro panel de control Nuestro panel principal En el que vamos a poder ver pues más o menos pues Cuánto dinero estamos ganando Cuál es nuestra situación Los referidos que tenemos El dinero que hemos ganado por los referidos Y aquí vamos a poder incluso elegir como os he dicho antes El modo de Honeygain o el modo de Yantash Que si le damos aquí a este botón Si hacemos clic aquí Tenemos que cambiarlo directamente aquí a Honeygain Para poder recibir nuestras ganancias en dólares A través de Paypal Y si lo que queremos es directamente Pues no tener que esperar a ningún mínimo de retiro Y ganar incluso un poco más Ya que ellos pues nos pagan un 10% más De lo que nosotros solemos ganar aquí en Honeygain Pues tendríamos que cambiar al modo de Yantash Podríamos retirar cuando quisiéramos Pero tendríamos que ir a la plataforma de Yantash Y ese pago sería en criptomonedas Así que realmente aquí Vamos a poder elegir el modo que más os convenga Yo realmente como estáis viendo Tengo el modo activado de Yantash Para poder ganar un poco más No tenéis que esperar a ningún mínimo de retiro Y además retirar criptomonedas Y aquí estaría el apartado de referidos realmente Que es el que vamos a poder utilizar Para poder invitar a gente Como ya os he enseñado antes Vosotros pues por ejemplo Si invitáis a una persona Vais a poder conseguir un 25% pues de sus ganancias Que sería como una oferta especial Para los nuevos referidos O sea para las nuevas personas que se registren aquí en Honeygain Van a tener pues ese porcentaje Que es el del 25% Por estar invitando a gente Yo en mi caso pues sí que es verdad Que como soy ya un usuario de hace ya tiempo No tengo ese 25% Lo que tengo es un 20% Pero bueno Prácticamente es casi lo mismo O sea que realmente Aquí vais a tener el apartado de referidos Y ellos os van a explicar que Simplemente cuando invitáis a un amigo Con vuestro link de referido Vuestro amigo pues cuando se registra Recibe un regalo inicial de 5 dólares Como os he dicho antes Vais a poder conseguir 5 dólares Por registraros Simplemente por utilizar un código Un código que es el que yo voy a estar dejando En la descripción de este vídeo Que es un código de 5 dólares Y con ese código de 5 dólares Vais a poder conseguir este regalo inicial De 5 dólares por registraros Aquí dice que vais a poder Además de eso De poder invitar a vuestro amigo Y que vuestro amigo invitado Pues gane esos 5 dólares Vosotros vais a poder ganar Un 20% de lo que ellos ganen O sea vais a llevaros Un 20% de sus ganancias Y además va a ser para siempre Va a ser de por vida Y además vais a poder ganar 1000 créditos de Honey Game Cada vez que vuestro referido Haga un retiro O sea que realmente Todos los referidos que tengáis A partir del día 1 de abril de 2024 Cuando vuestros referidos Empiecen a hacer pues un retiro En ese momento vais a poder ganar 1000 créditos por cada uno de ellos O sea vais a poder ganar 1000 créditos por referido O sea que realmente Esta cantidad la verdad Es que es bastante alta Creo que es incluso un dólar Así que realmente Lo que podéis ganar por referido Es bastante grande Y como estáis viendo Aquí estaría pues mi link De referido Como estáis viendo aquí Este sería como mi link Y esto al final de aquí Sería el código Pues este sería el código Que voy a estar dejando En la descripción de este vídeo Cuando vosotros lo registréis Aquí en Honey Game Si utilizáis este link Que estáis viendo aquí en la pantalla O utilizáis este código En el proceso de registro Simplemente por utilizarlo Vais a poder conseguir Este regalo de 5 dólares Por registrarlo Así que ya sabéis Que este sería el código De 5 dólares Que es el que voy a estar dejando En la descripción de este vídeo Y aquí en el apartado De estadísticas Es donde vais a poder ver Pues vuestra gráfica Con el dinero Que estáis ganando Ya sea pues por compartir Internet Ya sea en dólares O ya sea en créditos Por el dinero Que estáis consiguiendo Por vuestros referidos Las ganancias Que conseguís por ejemplo Pues con el modo de llantar O sea realmente Aquí en el gráfico De las estadísticas Vais a poder ver Pues cuál es vuestro progreso Para ver vuestras ganancias Y así vais a saber Pues el dinero que tenéis Y en el momento En el que lleguéis ya A esos 20 dólares Que sería el mínimo de retiro A través de Paypal Lo podéis retirar Que os van a pagar Muy pero que muy rápido Y ya sabéis Que si no queréis esperar Ningún mínimo de retiro Y queréis retirar Pues creo que Cuando lleguéis a 0,50 Ya vais a poder retirar Lo vais a poder retirar En criptomonedas Si utilizáis el modo De llantas Así que realmente Esto ya tenéis que elegir El modo que más os convenga Que más os guste Pero bueno Realmente esto sería Lo más importante De Honey Game Realmente no tiene muchísimo más O sea Es esto que os he enseñado En este vídeo Así que yo espero Que con este vídeo Podéis ganar dinero Por internet Pero si vosotros queréis Aprender a ganar dinero Con otro tipo de métodos Que yo tengo subidos En mi canal Yo lo que voy a hacer Es que voy a dejar Por la pantalla Una lista de reproducción Que esa lista de reproducción Tiene muchísimos vídeos Como este Así que si a vosotros Os interesa Este tipo de contenido Haced clic en esa lista De reproducción Y suscribiros a mi canal De YouTube Si os ha gustado Este vídeo Y no queréis perderos Ningún vídeo Como este Así que nada más Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo